hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal kenya cocina en esta oportunidad vengo a compartir una receta exquisita de unos muffins de calabaza también conocida como zapallo o como llama en otros países de latinoamérica es una receta sin gluten muy muy rica podría hacerse una versión vegana pero en esta oportunidad no lo voy a hacer vegana vamos con los ingredientes que son una y media taza de harina de arroz media taza de maicena u otro almidón tres cuartos de taza de leche vegetal media taza de aceite de coco media taza de azúcar normal un cuarto taza de azúcar morena dos huevos cucharadita de canela un cuarto de cucharadita de sal marina un octavo de cucharadita de nuez moscada un cuarto de cucharadita de clavo de olor dos cucharaditas de bicarbonato de sodio media cucharadita de jengibre molido y para la preparación vamos primero a colocar en un procesador de alimentos y si no tienes uno en una licuadora también sirve los ingredientes líquidos en este caso yo estoy agregando los dos huevos la leche vegetal estoy agregando el zapallo que o calabaza yo no lo tengo en puré pero lo tengo cocido así que como lo vamos a procesar igual es lo mismo y agrego también el aceite de coco y esto lo vamos a tapar y lo vamos a procesar bien bien hasta que sea una mezcla completamente homogénea en mi caso yo estoy procesando la calabaza con piel y todo y no pasa nada una vez hayamos procesado los ingredientes líquidos o húmedos vamos a proceder a colocar en un bowl o un recipiente los ingredientes secos que serían todas las harinas el almidón el bicarbonato entre otros un punto a mencionar es que si no tienen todas las especias no importa igual pueden hacer la receta igualmente si no tienen el azúcar morena lo pueden hacer todo con azúcar blanco no pasa nada esos cambios no van a afectar la textura de estos muffins simplemente que bueno quedan mucho más ricos si tienen todas las especias pero si no igual les va a quedar un muffin delicioso que va a poder disfrutar en casa ya teniendo todos los ingredientes secos en el bowl entonces vamos a agregar la mezcla de ingredientes líquidos y posteriormente vamos a mezclar en lo que yo llamo como el método muffin qué quiere decir eso bueno el método muffin es básicamente una preparación en la cual yo no voy a batir la mezcla con con batidora porque no me interesa airearla simplemente mezclo los secos con los líquidos y los integro bien con una paleta de madera con una espátula miserable como ustedes quieran lo importante es que queden bien integrados todos en este caso como no estoy usando harina de trigo ni ninguna harina con gluten no importa que lo mezcle mucho pero en el caso de que ustedes utilicen harina de trigo u otra harina que si tenga gluten es necesario no mezclarlo tanto porque se puede desarrollar el gluten y quedar chiclosos ok bueno ahora dicho esto vamos a proceder a lo que es verter la mezcla en las cápsulas o moldecitos de muffins yo tengo estos moldes individuales que son un poquito más altos de los normales que venden para cupcakes pero si ustedes no lo tienen igual pueden usar los típicos moldes para copias que son en un poquito más pequeños y vienen como en unas bandejas que tienen varios hoyitos bien entonces ahora esta mezcla la vamos a llevar al horno por 180 grados centígrados el tiempo necesario como para que estén aproximadamente unos 20 a 25 minutos pero todo depende de cada horno por eso tienen que estarlo chequeando como hundiéndole un palito y si sale limpio quiere decir que ya está y así es como quedan estos deliciosos increíbles son demasiado ricos estos muffins miren nada más la textura que tienen miren el color que tienen que le da la calabaza increíble y bueno si les ha gustado esta receta te pido que te suscribas a este canal y si te ha gustado también déjame un like obvio un manito arriba y nos vemos en una próxima receta voy a estar subiendo más recetas saludables ricas y alternativas diferentes para personas que puedan tener alergias alimentarias eso es este canal así que gracias por estar aquí nos vemos en la próxima chao y y y y y